Yo decido hoy cuidar mi salud y mejorar mi carácter y mi forma de pensar Desde hoy voy a cambiar, nada me lo impedirá, de ser sano es mi meta desde ya Mucha agua tomaré, un deporte jugaré, muchas frutas y verduras comeré No me voy a desvelar, pensaré antes de actuar y en mi rostro una sonrisa severa Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor Desayunaré muy bien, mis dientes cepillaré, un oficio alegremente aprenderé En momentos de dolor, yo no perderé control, pues confiado estoy que siempre sale el sol Pobre gente yo seré, excelencia mostraré, mientras tenga vida yo cooperaré Siempre voy a respetarme y también a los demás, y a mi mundo sin dudar voy a cuidar Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero pensar diferente, ser sabio y obediente, hacer del mundo un lugar mejor, un lugar mejor Un lugar mejor Un lugar mejor Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor Quiero crecer sano, vivir por muchos años y disfrutar la vida en su esplendor